Se confirma la muerte de un habitante de la comunidad del Mezquite a manos presuntamente de un elemento de la policía preventiva, así lo informó el secretario de gobierno Daniel Ramírez. Ya la unidad llegando allá investiga si el hecho fue real o no fue real, lo cual no se encontró nada del reporte, fue un reporte que nos hacen donde nos decían que posiblemente había una persona atropellada y no se encontró nada. Al ver y al tener la situación vista sobre el reporte, ellos dan una vuelta por la comunidad y se encuentran ahí a este número de personas, de 30 a 40 personas en este villar y se les marca por ahí que podamos hacerles una revisión y se suscitan los hechos encaminados con este lamentable accidente. No puedo mencionarles más de los hechos, cómo se suscitaron porque la carpeta de investigación se está realizando. El secretario de gobierno informó de qué forma se va a apoyar a la familia del difunto. Nosotros mismos preocupados por el hecho, yo tuve en contacto con familiares, se formó una comisión para ir a ver al papá, su señor esposa y tenemos el contacto directamente con ellos, brindándoles toda la colaboración y el apoyo a la familia y al papá y en lo particular a la esposa. Nosotros tenemos el apoyo, o sea, por ejemplo, tiene hijos pequeños, nosotros podemos y estamos platicando con ellos para ver algo de su educación, lo de las becas que tenemos para sus hijos, algunas situaciones del funeral que todavía no nos sentamos bien a platicar con ellos porque está apenas realizándose el día de hoy. Daniel Ramírez aseguró que se reforzarán los operativos de Puntos Rojos donde se tiene la venta de alcohol en las comunidades. Nosotros estamos metiendo a cintura a los billares, a las tienditas, estamos haciendo el protocolo junto con la coordinación de servicios, nosotros lo regulamos, pero no podemos tener un policía en cada tienda de las comunidades si lo respetan o no y no tenemos los suficientes ahorita elementos para salir a verificarlo. Gracias. Gracias.